Amigos, bienvenidos todos ustedes a otro video más para este canal, yo soy Guara y como pueden ver lo que es en el título de este video, jugamos un torneo de streamers contra el buen Exequias, contra el dios del hacha Toffer, contra el Rido Meijer, contra el Bene y con Santi Mayer Todos ellos 5 son logros de contenido, creo que Luise ya dejó cota, así que... X Ya, este es un torneo que nos invitó, lo que es el streamer Monka, que por aquí le mando un saludito que se llamó el torneo La All Star, que lo jugamos en stream la otra vez Pero nada, se os trobo para acá, para Bidito, para los que no lograron ver estas partidas Vean, yo me tocó jugar en la privada con Tetillo, con Freda, Monster y con Signus Mavi contra los que ya no han venido, que están en la parte superior Y yo no tengo nada más que decirles, son unas partidas muy, pero muy buenas Saben que todas estas partidas son siempre con el motivo de entender al público No es nada de creerse más o menos Y ahora sí, sin nada más que decirles amigos, pues en este video disfruten estas partidas de este torneito Vamos a ver Ah, sí, sí, yo me quedo en punto Ah, no, esto es punto caliente Sí, por eso Entonces a full, espérate que no sabemos ni que estamos jugando Yo me quedo en la bandería protegiendo Uno ventana que vaya a uno ventana a campeonar Yo, yo, yo Ya, 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 ya No lo veo Vale, uno detrás, muerto también, muerto Perfecto Cuidado, no vengan por la espalda Vienen por medio, vienen por medio todos, eh Vale Me voy para Londres Bueno, te metí uno a punto Te ha metido uno a punto, sí Uno entre el de piedra Joder, tío, el puto santo Tietillo, para, Tietillo, ¿qué haces? Tietillo, dale sobe, Tietillo Vale, os viene uno por delante Dale sobe, pendejo Eh, van a venir por columnas Ya van por otro punto, eh Ay, no, 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 no Vámonos, 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 vámonos Siguiente punto, siguiente punto Ya estoy, ya estoy, ya estoy Estoy en otro, estoy en otro Vale, muertos dos Bueno, bueno, bueno Espalda, espalda, espalda No, mierda Me mató por la espalda Eh, Rido por la espalda Me mató, Rido, me mató, Rido Vale, bien, 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 bien Campeamos aquí, eh Dale Muerto Muerto, ahí va, va, ahí Muerto, muerto Me ha avanzado Perfecto Eh, uno por la espalda, uno por la espalda Te cargo Viene por la espalda, eh Buenísima Y me mató Tiene un MK, MK 9 No, testillo Ya te va a sacar avanzado para ti No, tío, mierda No, 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 no te va a girarme Ya, rotemos, rotemos, rotemos Dejame en ese punto y ya, rotemos Sí, sí, sí Vale, vale, dale, dale Verga, no tengo armas No tengo balas, digo Está avanzado Me equivocado, me equivocado Me equivocado Lo sabía Lo sabía Lo sabía el exequio Así que iba a matar con el hacho El perro tío El tope Cabrón Y tú yo acá muchachos Yo acá que los tengo acá Vale dale 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 wey Lo sabía loco Tengo cansado Bienísimo Tocadísimo Viene en fondo Tres tíos Me mataron Topper con la Sofi A 50 kilómetros Me ha disparado Tío increíble Buena 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 Ya next next Vaya roto Vaya roto Vaya roto Vaya roto Vaya roto ¿Tienes avanzado güera? Nada papi ¿Sabes qué me mató? El exequio con el hacha Con el hacha esa Ay mete eso joder Que le harán bala de wey Vente 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 Avancemos avancemos Entro con escudo Entro con escudo Espérate que estoy llegando Nooooo Tiro perro Tiro perro La gente se ha avanzado ya No 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 Buena De con escopeta Se loco eh Buenísima Joder tio que bien lo estamos haciendo Vamos Viene por aquí Viene por aquí Otro muerto Tiene otro Viene otro Tiene otro La sopa que te ayuda Me mata anda Ojo con el paquete Vale Dale Joder tio que dices Pero me ha dado de wallpan Con la m13 Cuidado detrás Joder Ya rotemos Rotemos ¡Oh! ¡Que! ¡Que! Pinta el plan Para la gente que no confiaba 150-25, o sea, wow Un poco lamentable con el line Vale, vale, gente Vale, que uno se quede, vamos todos a B, que se quede uno tomando C, vale Vale, yo voy para todo Vale, uno derecha Uy, buena granada, eh Buena granada Buenísima Muerto Ay, mira que bonita Escaleras Sí, escaleras Vale, vale, eh, uno abajo Vamos Buena Ayuda No sé ni cómo matar Ah Eh, Toppen está con la Feneca aquí Enfrente de ahí Buena, buena, buena Derecha, derecha, derecha Muerto Otro, otro por la derecha Está muerto, está muerto, está muerto, está muerto Tope Bueno, bueno, bueno Vale, uno derecha arriba Muerto Santimalle muerto Muerto Vale Mmm, por tu costado Tienen algún efecto, eh Va, 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 va a cambiar el spawn, eh Sí, sí, sí Vale, 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 ya cambió Qué bueno el MX-9, eh Me reviento de la nada Ya cambió el spawn Sí, 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 ya están saliendo Muerto, vale Qué buena, tío, va Buena Qué grandes, tío Qué grande, tío Me levantaron con la espalda, Santi Un par de hoy 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 Uy, si fue el X-X en la partida Van a repetirla, me imagino ¿Qué dices? ¿Puedes, eh? Sí No jodas, bro Están arriba No jodas No jodas No jodas No jodas No jodas Vale, muerto Van a cambiar el spawn Sí, cambió atrás el spawn Sí, mucho cuidado Vale, 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 vale Todo si no Muerto, otro, vale Sube por el otro lado Dos aquí Detrás, detrás, detrás Ah, qué buena amagada Mísil Toffer, eh ¿Se amagó o qué? ¿Se amagó o qué? ¿Se amagó? Sí Ah, mierda Me puso el escudo en la cara, tío Mierda ¡No! Otra vez Están abajo, están abajo Están abajo Tocado Tocado Se mata Rito tocado Qué verga Me tiró un escudo ¡Ojo! ¡Victoria! Espero que no haya que repetirla, eh También te digo Me imagino que sí se va a repetir O sea, tampoco... Hay uno que se quede en A Uno que se quede en A Vamos a ver los demás, tío ¿Vale? Parecito no veo a nadie ¿Dónde están arriba? Sí, están arriba Sí, están arriba Tengo gente en B No, no lo maté, loco El enemigo contacto Mira, han subido... Ha subido uno por la falda Ha subido Santi Ha subido uno por la falda Ha subido por... Por arriba, por el... Guapo, perfecto Madre mía, tetita Es espectacular Vale, va a subir al perro por aquí Voy por... No, me mataron, perfecto Cuidado Joder El escudo de mierda, bro Vale, cubrirme, cubrirme Camilo, camilo, para, para, para Vale, vale, tomo B, tomo B Están entrando por costado Tocando ¡Vamos! Perfecto Vale, camilo otra vez, camilo otra vez Van a ser tres Vale, viene por arriba, viene por arriba No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Es que ya me esquivé la he hecho, bro El tope Cabrón No hay segadora Están, han cortado uno Y otro atrás Vale, dale, dale Ya, no, es que ya tuve, quiero meterme Tengo avanzado Tengo avanzado Vale, son dos en B Voy, voy Tres Estoy llegando, estoy llegando Cambio spam Vale, cambia la spam Me cambia la spam Joder, tío, me cago en todo Me he comido granada, vale Vienen dos Vienen dos, están tomando Fuera, fuera, fuera No, no, vayas, no, vayas No, vayas, no, vayas Voy así Vale, vienen, vienen, vienen Capturing C Buena We're capturing C We lost A Buenísima No hay abuelitos No hay abuelitos Vale, siguen B, siguen B Cuidado que viene ¡Tetillo, no! No muere, tío Te vi en cámara lenta, eh Y lo brinqué Y lo brinqué Pero me, me puso Me lo brinqué la En la calle O sea, que No, dale T, dale T Buenísima Bien, tío, sí Vale Listo Buena No, morí por una granada ¿Cómo? O sea, hay comida ahí Toda la granadota, wey Limpio, wey Vale, muero, tío Cambia la fauna No, es el mismo, es el mismo No cambiábamos Vamos, vamos, vamos ¡Ah, qué voy a ver, tío! Se me caíen los cascos Tanto y tu, se nos Todo se nos Todo y tu Todo y tu Vale, vale, vale Chavales, ganamos, eh Cinco, cuatro, tres No, joder Ya, ya, ya Ya, 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 ya Imagino que va a repetirlo, no sé Sí, sí